Un récord bien paraguayo, el de las botelleras, ¿sí? Alzó al ritmo de la danza paraguaya, levantaron unas cuantas líneas de botellas altas, por cierto. Y evidentemente es un récord que solamente puede ser batido por paraguayas. 580 bailarinas fueron parte de este evento, la danza paraguaya más grande del mundo, realizada por mujeres, a las que se sumaron también luego 80 bailarines. La actividad se realizó, fíjense, en el Parque Bicentenario de la Costanera, ante un público también bastante numeroso. Qué lindo colorido, ¿eh? Y qué... ¿cómo se le diría eso? Qué capacidad tienen las mujeres de levantar tantas botellas sobre la cabeza, ¿eh? Totalmente. Y bailar al unísono. Y botelleras de distintas edades. Sí. Presentes, jóvenes, mujeres ya mayores también, que se han dedicado a la danza paraguaya con botellas durante toda su vida prácticamente, ¿eh? Es bastante peculiar para la gente de afuera, para nosotros quizá muy común, porque lo hemos visto en actos culturales, en el colegio, en la escuela, en la iglesia, fiestas patronales. Pero para la gente que es de afuera, del exterior, esto es muy, muy llamativo. Incluso en un conocido programa, no sé si conoce... Respete para que lo respete, dice una conocida doctora. Sí. Había aparecido una paraguaya que tenía... La doctora Apolo. Esta cualidad. Exactamente. La doctora Apolo, sí. Pero ¿cuántas botellas lograron alzar? Ya sabemos. Tenemos el dato. ¿El material? Sí. Vamos. ¿De dónde sos? Ligita. Ligita. ¿Y hace cuánto tiempo que bailas? Hace 12 años, pero como botellas, este es mi segundo año recién. Como artista, esto es algo con lo que, no sé, va a marcar mi vida, porque aparte que amo mi país, amo mi cultura, amo esto, y ser parte de esto es algo emocionante y que va a estar en mí por toda la vida. Academia Mardy, que es la ciudad de La Colmena. ¿Y ella? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Fernando de Langorán. De Fernando de Langorán. Sí. ¿Cómo se sienten al ser parte de la historia? Muy emocionada. Muy emocionada y agradecida, y más por participar en la cultura de nuestro país, ¿verdad? Es algo que me llenó de mucha alegría, porque es algo histórico que va a quedar siempre en nuestros corazones grabados. Estamos muy felices por poder formar parte de esto, y es demasiado emocionante, y nos sentimos muy orgullosas todos, porque ensayamos tantas horas y tanto sacrificio detrás, y para que valga la pena. Me siento muy feliz. Yo me siento una ser rara. Emocionada. Van a llorar. ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Aguanta Paraguay! Soy profesora superior de danza paraguaya. Es una emoción inmensa poder participar de este evento, y a ver, como dijeron todos, meses de ensayo, para poder preparar realmente, prepararnos nosotras como profesoras, y preparar también a nuestras nenas, a nuestras alumnas. ¿De dónde soy, Ivana? De San Lorenzo. ¿Cuánto añito tenés? Diez. ¿Cómo te sentís, mi amor, a ser parte de un récord mundial? Feliz. ¿Feliz? Sí. ¿Cuánto tiempo te preparaste? Y un mes, casi, tuvimos. ¿Cómo te sentiste? Y feliz. Me sentiste a poder participar. ¿Hace cuánto tiempo que practicaste con la botella? Este año nomás. ¡Qué guapa! ¿Cuántos añitos tenés? Diez. Un poco nerviosa, me gustó. Este evento es único, me sentí muy feliz. Realmente me siento tan, pero tan orgullosa de nuestro país, que tenga su propio folclore, su cultura, esa cultura que siempre estaba media escondida, que teníamos vergüenza, pero ahora, gracias a las profesoras de danza, gracias a los profesores que nos inculcan, que nos instruyen en el idioma guaraní, y a valorar lo que es nuestro. La Asociación de Abuelas y Abuelos Pilar Postura presentamos nuestra querida y hermosa ciudad de Pilar. Emocionada, emocionada, demasiado bien. Muy orgullosa de ser paraguaya y de formar parte de este momento tan histórico e increíble. Bueno, bueno, repito, 580 bailarinas y 80 bailarines. ¿Saben cuántas botellas alzaron, levantaron en total? ¿Cuántas? 2.200 botellas en total. En total 2.200 botellas. Qué linda, qué linda fiesta. 2.200 botellas en total.